Vámonos Si algo en segundo sería un crack Mediamente Pero bueno Nivel sesenta y nueve Que me la tengo una beca a ciento cuatro Ay que asco Daño Bro Mira tío no vas Es que es un otaku Es que es muy malo pero bueno A ver tío A ver si va en segundo Echa pelagones Mi vida Ese es fácil Ese es muy fácil Ese Y esta es más como Truquis truquis A ver si lo habíamos jugado Y eso otra vez No se 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 Para hacer esto es simplemente ir a ver, no es tan tonta Ahí De aquí Voy a marcar porque si no es posible Por ahí Eso no lo han visto, pero miren, por ahí No se veía, pero antes había una nave ahí Esto es rara, pero no creo que no se veía Y una nave torran cero Y una nave torran Y una nave torran de tu portón que viene en tres horas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.